¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este es el video extra que les dije que iba a ver, ¿vale? A ver, ¿de qué trata? Bueno, ya lo vieron... Bueno, no lo han visto en el título todavía porque hice un poquito de clickbait, pero bueno, a la vez no es clickbait porque sí lo voy a hacer, entonces... Bueno, a ver, necesito su ayuda, ¿vale? Voy a hacer un preguntas y respuestas. Sí, sí, sí. Voy a hacer un preguntas y respuestas pero evidentemente necesito que me dejen sus preguntas, ¿verdad? Obviamente, aquí en este video, ¿vale? En este video, absolutamente todas las preguntas que hay en este video, pues esas son las que voy a responder, obviamente, ¿vale? Entonces, por eso necesito su ayuda, básicamente, para que me pregunten cositas que quieran saber. Si no vieron el video de 50 cosas sobre mí, pues bueno, alguna otra cosa que quieran saber. Eso, básicamente, ¿vale? No son videos tan largos estos, ni el de la mañana ni el de ahorita. Pero, bueno, son videos bastante cortitos. Y el otro punto es de que, bueno, aquí abajo en la descripción les voy a dejar, ¿vale? Un enlace a una página donde ustedes van a poder votar, ¿vale? Para, bueno, qué quieren hoy que haya en el stream, ¿vale? Hay tres opciones que es Super Mario Odyssey, Pokémon Ultraluna o Pokken Tournament DX, ¿vale? Esas tres opciones las tienen. Evidentemente, el que sea más votado, pues ese va a ver en el canal en la noche. Así es que, bueno, yo creo que ya está aquí, ¿vale? El video, básicamente, es para eso, ¿vale? Para pedir su ayuda, tanto para que me hagan preguntas, para el video que voy a hacer de preguntas y respuestas. Necesito que me hagan preguntas, obviamente. Las que quieran, ¿vale? Bueno, lo que quieran saber. No se valen preguntas morbosas y sexosas, ¿vale? Porque los conozco, los conozco, o los conozco. Ese es un punto y el otro, bueno. Para que me ayuden a decidirme qué subo al canal en la noche, ¿vale? De qué hago el stream en la noche porque tengo muchas ganas de jugar también Super Mario Odyssey. Pero, bueno, ustedes deciden, ¿vale? Yo quiero también seguir con Pokémon Ultraluna. Entonces, estoy indeciso. Pokémon Tournament, bueno. También hay que acabar la Liga Roja, entonces. Estoy un poco indeciso, entonces. Por eso les pido su ayuda, ¿vale? Para que ustedes mismos decidan qué es lo que va a haber en la noche en el stream, ¿vale? Y ya saben, las preguntas me las dejan en la cajita de comentarios de este video, ¿vale? No de otro, de este video, ¿vale? Así que nada, nada más esto era un pequeño corte informativo. Así que nada, yo me despido, soy Guismo. Y nos vemos en la noche con otro directo, ¿vale? Así que nada, adiós.